Trabajo que elaboramos es un trabajo que traemos de herencia de nuestros papás y abuelos. La primera canasta que va de color chocolate se utilizó en la estructura de herrería y el tejido es un tejido en mimbre plano. La siguiente canasta, el material se llama mimbre, nomás que es redondo y va en color natural y el tejido es un tejido tipo... Todo mi trabajo me gusta hacerlo y me gusta porque a la gente les gusta los productos que hacemos. Me encanta el picnic, me encanta estar en unos parques o bosques, es como una desconexión de la ciudad en la cual yo vivo, que amo y adoro y la necesito. Pero esos momentos son necesarios también como para desconectarte y después reconectarte creativamente. En este caso lo que quería era celebrar exactamente la utilidad de esta canasta y de estos platos. Entonces es como la celebración de todos estos personajes y animales, celebrarlos con felicidad, con un poco de sentido de humor. Lo que quiero hacer es una celebración del amor, del amor en todas sus formas. No hay un in your faith de, está bien, el amor se vale en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Y por ahí el monstruo que no es necesariamente algo malo, sino estos miedos que nos inculcan y que tenemos que superar. Y es una figura constante en lo que yo hago. Para nosotros es muy enriquecedor precisamente poder estar en el taller trabajando y que alguien más se aviente, ¿no? Y diga, me gusta tu producto, voy a poner un esfuerzo emocional, espiritual, económico. Y que bueno, cuando ustedes los artistas tengamos un proyecto que lleva mucho corazón sobre todo. Finalmente la idea de todo esto es destacar muchísimo el talento local mexicano, tanto de ustedes como artistas, como artes, como taller de cerámica. Y pues el artesano que nos está haciendo las canastas de picnic para finalmente encontrar una historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!